Bueno, pues ya buenas tardes. Un año más presentando nuestra jornada de cuchara, que son la tercera. Y como siempre, acompañado de lo mejor en todos los sentidos. Tengo que dar las gracias, antes de nada, a mi amigo Adolfo. Ya está jubilado, pero está matando el cusanillo conmigo. Va a tardar ahora en entrar a la cocina unos cuantos días, después de lo que ha pasado aquí en el pueblo. Adolfo nos ha echado una mano grande, muy grande. Y gracias a él, bueno, le hemos dado unos pasitos a los que se los va a notar el cliente. Nos acompaña en el Centro de la Enteventura Antiquera, la señora Cosejala. Como siempre, acompañándonos en todas y apoyándonos en todas nuestras iniciativas. En el Centro de la Enteventura Antiquera. Tenemos a don Manuel Valenzuela, de la Código de Abanaco Oscuro. Agradezco a hablar de su vino, que es el que hemos vendido para esta jornada. Como siempre sabéis que elegimos un vino como poco andaluz. Hay que apostar por lo nuestro, porque además, en fin, hay gente luchando duro para sacar esto para adelante. Juan Benítez, Diego Rivas, Juan Alcaide y Fernando Rueda, al que voy a pasar la palabra. Y él nos va a presentar el menú que hemos diseñado. Con su ayuda, claro. Espero que estas jornadas sean como las demás. Hemos puesto muchísima ilusión, mucho empeño en ellas. Y ya está. Decirles que son desde que empezamos mañana hasta el 6 de marzo. Y bueno, simplemente hemos querido resaltar platos que ahora Fernando explicará. Y como siempre sabéis, lo que hacemos es recuperar platos y dar las recetas para que esto continúe. Que no se pierda, ¿vale? Tenemos una autonomía que tenemos que defender y cuidar como oro en paño. Y lo dicho, espero que les guste a todo lo que hemos preparado. Gracias, Juan. Señora Consejera, buenas tardes a todos. Muy breve. Primero, yo creo que es recurrente hacer una pequeña memoria de dos personas. Una desaparecida ayer, que es Santa Santa María. Estamos en una jornada gastronómica. Él fue el primer baluante de la cocina en España. La primera persona que en España tuvo las 3 estrellas Michelin. Murió con 53 años de ayer y con 7 estrellas Michelin en su ave. Él fue el iniciador de muchos de los que estamos haciendo aquí ahora, que son jornadas gastronómicas. Y la otra persona es Dani García, aparte de amigo de la casa, que consiguió hace unos días, no sabéis, la segunda estrella Michelin. Y que en breve, el 28 de este mes, se le va a dar reconocimiento del Fundo de Andalucía con la medalla de Andalucía. Segundo, yo me haría una... Creo que sería bueno que se recogiera qué se pretende cuando se hace una jornada gastronómica. Cuando un restaurante hace una jornada gastronómica, pretende que los comensales, los comensales, los amigos, sean capaces de gustar algo distinto, salir de la rutina. Para ello, investiga. Es como el que escribe un libro. El que escribe un libro le da a sus lectores algo nuevo en cada libro que aporta. El ser humano, a pesar de que aquí todo lo que se hace se cambia, como en la mayoría de los restaurantes se cambia varias veces al año, el menú. El ser humano, a pesar de esa neofilia, la búsqueda de lo nuevo en la gastronomía, también tiene un criterio, que es que se anquilosa y sobrepedir siempre lo mismo. Es una forma de arrancarlo. Y sirve para practicar, como si fuese un coche de Fórmula 1, se ponen en práctica nuevos instrumentos, nuevas materias que luego se desarrollan en los coches normales. Aquí en la jornada gastronómica se investiga, se lucha por hacer algo nuevo. En el caso de Charo, en el caso de Paso San Francisco, no solamente con hacer algo nuevo para salir de la rutina, sino una norma que nos planteamos de videoayuda en este tema, que es rescatar los sabores y los olores de la culinaria muestra, platos que en su mayoría de los que estáis viendo estaban perdidos, desaparecidos totalmente, u otros casi desaparecidos. El inicio de los presupuestos participativos en Antequera y sus anejos, supone la puesta en marcha de un proceso que tenderá a generar un modelo de ciudad participativa, de participación universal y dinamización universal de la vida local. Se ha tratado de construir un grupo abierto, de carácter horizontal, donde las asociaciones de vecinos, colectivos, sectores sociales locales y grupos políticos, proponen, reflexionan, imaginan, delimitan, regulan y reglamentan los presupuestos participativos, creando unos cimientos firmes y sólidos, destacando la transparencia, la efectividad, redistribuyendo los recursos y la inversión en una visión global del municipio, generando una mayor confianza ciudadana-ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento de Antequera y desde la Concejalía de Participación Ciudadana, queremos agradecer a todas las asociaciones de vecinos, colectivos, ciudadanos a título individual, a los grupos políticos de la Corporación Municipal y a todos los técnicos de la Oficina de Atención al Vecino y el personal del área, el magnífico trabajo realizado. Por eso cuando el cliente lee esos platos, lee esas estrofas de sabores que estaban perdidas, recupera el sabor de la historia de la culinaria de cada uno de los rincones y además mantenemos algo que es nuestro y nuestro patrimonio, que es muy importante. ¿Qué hemos sacado esta vez aquí? Pues, mirad, en principio hay unos entrantes. Los entrantes, uno de ellos es una forma, bueno, de prepararlo, pero es una tradicional ensalada de queso de oveja malagueño, por supuesto, con miel de caña. En el segundo hay unas croquetas, eso sí, son de berenjena, una croqueta muy antigua, muy tradicional, muy simple, pero precisamente de peso tradicional y aparentemente pobre, pero no exenta de sabor. Una de las cuestiones que se están haciendo nuevas ahora es rescatar casquerías y otros elementos que han estado siempre poco validos por la sociedad, tal cual lo recogía el refranero famoso de callos y caracoles, no es comida de señores, pues sin embargo hoy día están siendo rescatados. Es el caso de la cesada de chivo lechado malagueño o la lengua de ternera. De lo que, si queréis, brevemente la cesada es un filete pequeñito de cesada con un crujiente de patatas paja en el sentido real de paja y con respecto a la lengua, después de estofada, la lengua es uno de los órganos más limpios de grasa, con una textura más homogénea, y muchas veces ese miedo, que sería el efecto contrario a la neofilia, que es la neofobia, a probar lo desconocido, se rompería si el comensal no supiese lo que está poniendo por la cantidad de capacidad, digamos, de mostrar valores a mano eléctrica que tanto la cesada como la lengua son capaces de dar en su degustación. Y lo primero, también está el caldillo de pintar roja, que es lo que tenéis ahí con la taza de café, más se ha procurado que sea la taza de café. El caldillo de pintar roja era un plato tradicional de la costa malagueña. El pintar roja es una bastina, un pescal que no se utilizaba, que no tenía valor, y por lo tanto recuperaba a la gente humilde y la gente pobre. Va con una armejita, un trozo de pintar roja, un caldo de almendra picante, que era lo bueno, y que se servía en los barretos de Málaga, en la misma taza donde se ponía el café de huevo, o antes, colocaban el caldo, y le daban a su vez al comensal una copa, que en Málaga los malagueños, la gente de la mar, la gente de los malagueños, llamaban un pintado, el pintado era la mitad, blanco, la mitad, una copa de mitad, blanco, mitad dulce. En este caso, la solución que le han dado los cocineros ha sido hacer una reducción de ambos para que dé el recuerdo del sabor. Al lado tenéis un espacho espeso, que es una porra, en este caso de naranja. Es una modernidad, en absoluto. La naranja es un producto de invierno, y antiguamente no existía el tomate en invierno. A razón por la parte, se hacía una receta de la necesidad, hacer con los mismos elementos el pan, que estaba duro, el ajo, que siempre ha sido el eje central de lo que dejaron los asiáticos aquí a España, en el siglo V, antes de Cristo, ha sido un eje conductor de la economía culinaria andaluza, de español en general, y el resto es exactamente igual que si estuviese produciendo una porra, solo que en vez de echarle tomate, la lleva a naranja. El resultado es espectacular. En lo que sería cuchara, con el nombre propio, hay dos platos. Uno de ellos es absolutamente antequerano. Perdido en antequerano, pero absolutamente antequerano. Es la perdiz en Carlos Gaspacho. Un plato que ya se ha dejado de hacer aquí, pero que es absolutamente, bueno, yo lo conozco fuera de antequerano. Y, que es una perdiz, en tanto es un plato de temporada, es este, quiere decir que es un plato de época de caza, como estamos ahora mismo. Y también, por tanto, de esta época. Y detrás tenéis, en primer plano, lo que daría nombre en sí, realmente, al plato, que es un plato de cuchara, que es un bolo de hinojo. El hinojo, como sabéis, también se recolectaba, es parte de la recolección, es un potaje espeso, denso, pero con ese matiz, algo anisado, que le otorga el hinojo, y el resultado es espectacular. La lengua, que viene mucho con la estofada, y los postres. Los postres, que nada más que se tragan aquí los tres, son, este año, puede que sea, junto con los antreros, un poco la joya de la colonia. Son los más antiguos que hay aquí. El que está en el soporte de porcelana, se ha cambiado el formato, pero toda la elaboración es tradicional. Curiosamente, es un postre, pero se llama potaje de castañas, que se hacía en esta época del año, justamente con la Semana Santa, y es curioso, porque en los polos que se hacía, también había un refrán precioso, que decía que en enero, las castañas y el besugo, que en su jugo, por lo tanto se hacían con castañas pilones. Estas castañas, es una, aquí la de Charo y Adolfo, han hecho una crema, con la misma elaboración, solo que la han pasado, para que se desfina y suave, para que se pierda ese concepto de arenosidad que tiene la castaña cuando se trabaja. Y los que están a los lados, sí son los más antiguos. Ese especie de gallito pequeño que tenéis ahí, es una especie de antología del goloso, es el alajú. El alajú es una receta árabe 100%, conocida desde el siglo XI, como tal, que se ha mantenido en toda Andalucía, incluso en el norte de España, digamos, hasta en zona de Jarabosa, se ha llegado a conocer, con ese nombre, y hoy día hay algunos que su evolución han dado, por ejemplo, el alfajor. Y el que tenéis a la derecha del plato es un postre de origen judío, de origen judío español, es decir, lo que sería lo que es el separar, es un, se llama bunuelos de queso. Bunuelos, bunuelos, o bunuelos, es como ha llegado a nosotros, hemos querido dejar el nombre original como sugirió, porque ese parví es un bunuelo dulce de queso de cabra, que guarda cierta relación, aunque no en terminación, a otro rato, que ya se han recatado aquí, de origen árabe, muy parecido también, aunque no por otras texturas, hay que tener las opciones, que eran las almojadas de queso, uno árabe y otro judío. El vino que se ha elegido esta vez, como siempre, como el chucharo, siempre se ha apostado por lo nuestro, es un, el tempranillo más de bodegas, de las bodegas Barranco Oscuro, de las que va a hablar ahora su hacedor, y simplemente, quería dar a, reconocer que el cliente, el que viene aquí, el comensal, el que degusta estos platos, estos sabores, estas líneas de nuestra cultura culinaria, debe entender que cuando se realiza una jornada, unen, pueden ser un éxito o un fracaso. Si ha sido un fracaso o un éxito, no se sabe hasta la segunda, si se remiten, pero si se remiten tres veces, le garantizo que es un éxito. Y el hecho de que sea un éxito es que ya vayan poniendo palotes que vayan cayendo ahí y nos digan que son exactamente las séptimas jornadas que se realitan en esta casa, terceras de cuchara, más las tres que se han hecho ya, que ya la gente llamaba de tenedor, pues se hace un tenedor de cuchara de la comarca, demuestra, no solamente esa aceptación, sino que haya entrado Coso San Francisco y en concreto Charo haya entrado en lo que sería el Olimpo de los Dioses de la Cocina Malagueña y Andaluza, y eso se lo reconoció cuando hace unos días 18 de los mejores cocineros andaluces estuvieron ahí para apoyarla en la inauguración de su pozo de tapas o en actuaciones como aquí tenemos el Gran Guido de la Cocina Malagueña que ha sido, es y será indiscutiblemente el mejor representante del que ha sido la nueva Cocina Malagueña a dos por casi ellos el Artífice de Mundo Conchero del cual vaya a tomar. Muchas gracias.